Gracias mi Katy, ya estamos en la sala de más con un temazo y una invitadasa de lujo porque mire, ¿a quién no le han dado ansiedad por esto del encierro precisamente o por mil razones más? Lo vamos a descubrir con nuestra psicoterapeuta Susi de la Torre, bienvenida mi Susi. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros porque aparte con un tema muy interesante y que a todo el mundo nos ha pasado. Sí, ciertamente. Algunos a veces decimos tengo como un presentimiento, no sé qué, pero no, es ansiedad. Oye, cuéntenos un poco para definir qué es la ansiedad, cómo detectamos si somos unas personas ansiosas, tal vez en casa. Sí, bueno, la ansiedad viene de la emoción del miedo, ¿no? Ok. El miedo, nosotros le mandamos una señal a nuestro cuerpo, le decimos hay emergencia, protege, hay peligro y nuestro cuerpo se empieza a proteger. Ok. Empieza la taquicardia, empieza la sudoración, empieza a prepararse para huir o para luchar, imagínense. Claro, nuestra parte de instinto, digamos. Sí, exactamente, o sea, era, este, hasta la sangre se va a las piernas para que puedas correr, por eso nos ponemos pálidos, porque pues no se necesita sangre en la cabeza tanta en ese momento, ¿no? Claro. Entonces nuestro cuerpo se empieza a preparar para ese peligro y ¿qué sucede generalmente con la ansiedad? Que no hay ese peligro, no existe ese peligro aquí, en el ahora, ¿no? Ok. Entonces nuestra propia ansiedad es la que nos empieza a enfermar. ¿Qué y qué nos puede provocar esa ansiedad? El máximo detonante de la ansiedad es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar. Y pues ahorita, por todo lo que estamos pasando, pues obviamente hay muchísima incertidumbre, que la incertidumbre normal, ¿no? Es algo que nos adapta a las nuevas situaciones. Ok. Pero nosotros pues la fortalecemos con pensamientos catastrofistas sobre el futuro o culturalmente y socialmente tendemos a querer comprar la calma actualmente, entonces vamos a hacer las compras de pánico, nos encerramos y hacemos, o sea, hacemos muchas cosas queriendo comprar esta calma y esto alimenta la ansiedad, o sea, alimenta la incertidumbre que a su vez va a alimentar la ansiedad. Oye, pero a ver, cuéntame un poco, porque uno puede, por lo que entendí, nos estamos como boicoteando, ¿no? De que yo me estoy programando para terminar con una ansiedad. Pero también nosotros como adultos podemos provocar ansiedad en los niños por esto que está sucediendo. Claro, claro. Nosotros creemos que la ansiedad viene de como de la ansiedad o la calma vienen de un escenario perfecto, ¿no? Que lo que sucede afuera es lo que nos la va a estar dando y es lo que tendemos a hacer. Sí, sí, sí. En un inicio, ¿no? Finalmente sí estamos ante una crisis y nosotros por eso estamos como incurriendo en todas estas actitudes o comportamientos que nos van a generar en algún momento ansiedad. Por lo desconocido. Por lo desconocido. Ahora, dicen en todos lados, veo que los niños son los que más están sufriendo. No sé ustedes, pero yo en mi casa veo a mi hijo feliz. O sea, no, en realidad ellos no se alcanzan a dar cuenta de todo esto. Entonces nosotros somos los que en casa empezamos como a generarles, y no, no hagas esto, y no hagas aquello, y ay, pobre de ti, que no vas a volver a la escuela. Y empezamos a generarles eso cuando ellos, pues no tienen necesidad de estar enfrentando esto, ¿no? Pero y entonces tendríamos que calmarnos primero a los adultos para de rebote transmitir eso a los niños. ¿Qué técnicas nos puedes recomendar así como fáciles y rápidas que podemos hacer en casa para mantener el control y mantenernos nuestro centro? Claro, este, bueno, primero que nada, lo que vemos por todos lados ahorita, ¿no? El orden, pero no en exceso, no el mega horario que tenemos ahí en la casa. Los que somos ordenados, yo no soy tan ordenada. Este, pero el orden, el ver las noticias solo de alguna fuente, o sea, solo no estar viendo noticias por todos lados, realmente no es necesario para nuestra vida diaria el saber cómo van las cifras en Italia, ¿no? Y tendemos a hacer eso y estamos generándonos más ansiedad. Nos estamos con el látigo, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos que enfrentar situaciones sobre las cuales sí tenemos control. Entonces tengo control sobre la hora, ¿no? No sé qué va a pasar mañana, pero la hora es, hijo, no tengo que comer. Ah, pero tengo una bolsa de frijoles en la cena, eso voy a hacer y eso es la hora. Y la hora me genera acción y la acción obviamente me calma la ansiedad, ¿no? Y hay otras técnicas, hay técnicas de acuerdo a mindfulness que pues obviamente es dejar llegar la ansiedad, o sea, en el momento que llega la ansiedad, dejarla llegar. Luego viene la respiración, que son cuatro segundos inhalar, cuatro segundos detener la respiración y cuatro segundos exhalar por la boca y esto hacerlo en repetidas ocasiones, ¿no? Si la ansiedad es muy fuerte hay que ir evaluando, ¿no? ¿En qué número del cero al diez está mi ansiedad? Y voy evaluando y luego sigo respirando y luego vuelvo a evaluar. Después, concentrar los cinco sentidos, que es me puedo sentar en mi habitación, ver cinco cosas, intentar escuchar cosas de afuera, cosas de adentro de mi casa. ¡Qué maravilloso! Y que es cercano, entienden que no necesitamos comprar algo que está en casa. Claro, de hecho es mucho más efectivo que salir a comprar la calma, ¿no? Porque comprar la calma, como les decía, pues fortalece la ansiedad. Y hacerlo incluso con nuestros hijos, se me ocurre, ¿no? Ahorita que están en casa, oigan, pues vamos a reunirnos, vamos a cerrar los ojos y díganme cuáles son los cinco sonidos que están a nuestro alrededor. Sí, de hecho hay una actividad para niños que es como, no me acuerdo cómo se llama, pero es de como ir a visitar un planeta extraño, entonces cierran los ojos y les pasas cosas por la cara y cómo se siente, porque tienes que utilizar los cinco sentidos, ¿no? Y hasta el final abren los ojos. Entonces empiezas a hacer esos juegos que calman, finalmente calman. ¡Fantástico! ¿No, Alex? Sí, está súper bien. ¿Cómo identificamos que se nos está saliendo del control de la ansiedad? Es decir, ya intentamos estas técnicas, ya intentamos agarrarnos de la imaginación de los niños de la nuestra propia para ser un poco más creativos y tratar de bajar la ansiedad, pero ¿cómo identificamos que no nos funciona o que necesitamos ayuda más allá? Yo creo que empezamos ya a sentir un temor fuera de, el control se siente, ¿no? O sea, lo vamos a saber. Lo vamos a saber, vamos a sudar, vamos a sentir taquicardia, vamos a sentir ganas de llorar, vamos a sentir otras cosas. Hay muchas líneas, ahí les dejé mis redes sociales y todos estamos atendiendo gratuitamente. Entonces hay muchas opciones para cuando esto se sale de control, mucha ayuda profesional, ¿no? Pero en casa hay muchas cosas que estar haciendo para que esto no se salga de control, porque finalmente el escenario perfecto de la ansiedad parecía ser, ¿cómo no vamos a estar ansiosos con lo que está pasando? Pero realmente la ansiedad está sucediendo en nuestra cabeza. Nosotros somos los que le estamos diciendo al cuerpo, protégete, ponte en estado, imagínense, de lucha o de huida. Así es, así es. Y seguro nos quedaron muchas dudas, así que justo me quedo con lo que dijiste, ir con los profesionales. Por eso nos encantaría que nos dieras tus formas de contacto, redes sociales, teléfono, lo que tú quieras. Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar, por ahí la dejé, es P Salud. Ah, la estamos viendo, sí. Acá, P Salud. P Salud y, bueno, ahí la están viendo. Ahí me pueden encontrar y ahí mismo contesto luego las dudas. Y aparte hay muchos profesionales que estamos trabajando en conjunto para esto. Me encanta la idea. Susi, ¿con qué nos dejas? ¿Qué reflexión, qué mensaje para todos ahí en casita? Yo creo que finalmente lo más importante ahorita es intentar estar en calma. Hay que aprovechar los momentos en los que nos sentimos bien, no los que nos sentimos mal. Bien. Los que nos sentimos bien para generar más calma, ¿no? Y pues no buscar comprar esa calma porque nos va a generar más ansiedad. Pues ya lo dijo la experta, así que hay que hacerle caso, mire, respire, siéntese a ver la tele, siempre somos muy buena opción. Y con esta información, ¿qué le parece? Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por venir. Es un placer. Nos vamos a una pequeña pausa, pero continuamos con más calma y más diversión a la vez. Esto es... ¡Gracias!